A continuación la Agenda FTV con los planes que usted puede realizar en este fin de semana. Agenda FTV Como parte de la celebración de la Semana NASCAR de Bogotá, este fin de semana se exhibirá el Ford Fusion 16 del piloto Greg Bifol, un bólido de 800 caballos de potencia a 9.000 revoluciones por minuto, con motor V8 de 5.7 litros. El Ford 16 estará exhibido mañana sábado en el Centro Comercial Unicentro y el domingo se realizará su exhibición en un circuito callejero que recorrerá la carrera 60 entre calles 26 y 63 y que estará a cargo del piloto colombiano Juan Pablo Klopatovki. Este fin de semana Club Colombia organiza el picnic más grande y exclusivo del país, la Zona Picnic Oktoberfest, la fiesta popular más grande de Alemania, en la que los asistentes podrán disfrutar de los mejores y más reconocidos chefs, los sabores de las más famosas cervezas, artistas, músicos y diseñadores de la ciudad. El evento se realizará en el Parque El Chico de Bogotá desde las 11 y media de la mañana hasta las 8 y media de la noche. Este fin de semana usted también podrá disfrutar del tour de Santiago Cruz presentando su nuevo trabajo discográfico por Bogotá. Mañana sábado 22 de septiembre su presentación será en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Su canción Desde Lejos, primer sencillo de este disco, ya alcanzó los primeros puestos de las emisoras de todo el país y su video lleva más de 2 millones de visitantes en YouTube en tan solo dos meses. Durante su tour Cartas Abiertas, Cruz recorrerá varios teatros y lugares de Bogotá. Esta semana en Fusagasugá, en el Centro Comercial Centro Fusá, Bazar TV Novedades con los productos que salen en televisión, aquí los puede conseguir. Bazar TV Novedades llegó a Fusagasugá con todos los productos de televentas que usted puede ver diariamente en televisión. Productos exclusivos, novedosos y de excelente calidad, para el hogar y el cuerpo, para sus vehículos y para todas las necesidades. Bazar TV Novedades se encuentra ubicado en el primer piso del Centro Comercial Centro Fusá, Carrera Octava, número 642. Abierto al público todos los días de 8 de la mañana a 8 de la noche.